Mirándote a mi Mirándote a los ojos puedo descubrir que sientes algo por primera vez Te sientes insegura, pretendes asumir la firme posición de una mujer Mirándote a los ojos puedo presentir tu mundo con el mío no va bien No sé por qué lo digo, no sé nada de ti Es algo que se siente a flor de piel Ana, no te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, solo soy un hombre Oh Ana, no te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, solo soy un hombre Mirándote a los ojos puedo descubrir que sientes algo por primera vez Te sientes insegura, pretendes asumir la firme posición de una mujer Ana, no te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, solo soy un hombre Oh Ana, no te enamores de mí Oh Ana, no te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, solo soy un hombre 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 Ni tu caballero, solo soy un hombre